Esta noche comparezco acá porque en el gobierno del presidente Duque tiene todos sus funcionarios un talante democrático. Reconocemos a las instituciones, reconocemos al Congreso, reconocemos la responsabilidad que tenemos de rindir cuentas al país. Y por supuesto, aquí estamos porque somos conscientes de que nuestra fuerza pública, las fuerzas militares y la policía de Colombia cumplen una responsabilidad establecida en la Constitución. Y hoy se han mencionado miles de argumentos relacionados a si hemos cumplido nuestra función constitucional o no. Hoy se han mencionado ciudadanos afectados, policías afectados. Y yo la verdad, la noche anterior, hablando con mi hija Sofía, con mi hijo Juan Felipe, dos jóvenes que le preocupa a cada uno de ellos la situación de Colombia como nos preocupa a todos, me hacían la reflexión, ¿por qué tienen que estar discutiendo dónde hay más lesionados? ¿Que si son civiles? ¿Que si son policías? ¿Que por qué están heridos? La discusión de Colombia no es esa, la discusión de Colombia no es cuántos civiles están heridos, cuántos murieron, cuántos policías heridos, cuántos murieron. Ninguno, ninguno, ninguno ha debido salir lesionado en su integridad o en su vida en esta violencia que se ha generado durante estos días. La discusión de Colombia, y yo lamento cada uno de los que ha sido afectados, civiles o uniformados, mi solidaridad con sus familias, pero la responsabilidad no es de la policía, la responsabilidad es de quienes generan la violencia. Y en este debate queremos discutir el talante que tiene el presidente Duque y la responsabilidad de la fuerza pública de cumplir sus funciones constitucionales. Y que sea, por supuesto, que en esta discusión de la democracia quede claro que hay una función constitucional para nuestra fuerza pública de garantizar el orden, la tranquilidad, la vida y el bienestar de todos los colombianos. Y que sea también esta la oportunidad para decir, y a lo largo de la presentación lo haré, que muchas veces es muy fácil decir mentiras que no requieren evidencia alguna y se mueven raudas por las redes sociales. Pero a los funcionarios públicos nos corresponde asumir la verdad, porque la verdad requiere rigurosidad, la verdad requiere responsabilidad, la justicia requiere un debido proceso. Y por supuesto, como funcionarios públicos, asumimos esa responsabilidad esta noche. Y por supuesto, lo primero sea decir, aquí se ha tildado al gobierno del presidente Duque como un gobierno genocida. ¡Qué falsedad! El gobierno del presidente Duque es legítimo, elegido con más de 10 millones de votos. Un gobierno respetuoso de este Congreso, respetuoso de la justicia. Un gobierno que se ha dedicado en este periodo de tiempo, por supuesto, a respetar la Constitución y a garantizar que los colombianos puedan avanzar en su propósito de tener un mejor bienestar. Y aquí, que sea esta la oportunidad para decir que la instrucción del presidente a sus funcionarios, a la fuerza pública, es el respeto a la Constitución, el apego a la ley, el apego a los derechos humanos como corresponde, antes, ahora y siempre, para nuestra fuerza pública. Y con relación a ese talante democrático, también quiero decirles, en este funcionario, en Diego Molano, hoy como ministro de Defensa, antes como director del ICBF, por supuesto como director de Acción Social, que me ha honrado la posibilidad de esta patria de servir, hemos tenido toda la voluntad de dialogar, hemos tenido toda la conciencia social. Y sí que conozco a los jóvenes hoy que están marchando, y sí que conozco a los jóvenes de las comunas del Siloé, y sé las angustias por las que han vivido. Y conozco a las víctimas, porque fui artífice y participé en la ley de víctimas, porque sé la importancia que tiene Colombia reparar a las víctimas. Y porque también conozco cómo unos reclutadores utilizaban a los niños, los instrumentalizaban y buscaban deshumanizarlos, por eso califico yo que el responsable de ese reclutamiento son ellos. Y aquí se ha esbozado que no tengo conciencia porque califiqué a una operación militar cuando uno de esos bandidos reclutaba a jóvenes en el Guaviar. Y aquí varios salieron a decir que en esa operación militar legítima con el derecho internacional humanitario de 14 de los afectados, 11 habían sido menores de edad. La verdad, la verdad, la verdad es que en esa operación hubo 8 personas neutralizadas, solo 8, una de ellas de 16 años, y por el derecho internacional humanitario es considerado un combatiente. La responsabilidad son de ellos, a ellos son los que tienen que descalificar, a los que reclutan o los niños los usan, los deshumanizan, y a través de ellos buscan afectar a la sociedad colombiana. Son ellos los responsables, no es la institucionalidad. Quiero también, por supuesto, hacer una defensa de este gobierno. Aquí se ha dicho que el presidente Duque, que la fuerza pública y que como ministro de Defensa estigmatizamos la protesta pacífica. ¡Qué falsedad! Soy hijo de la Constitución de 1991. Marché, después de la muerte de Luis Carlos Galán, para que nuestra Constitución cambiara, para que garantizara los derechos de todos los colombianos, para que fuera la más pluralista. Y ese día que marché, con más de 7 millones de colombianos que depositaron una papeleta que luego lo cambió en la Constitución, no se tuvo que derrumbar un monumento, no se tuvo que destrozar una estación de Transmilenio, no se tuvo que destrozar una alcaldía, una gobernación, para cumplir ese propósito. Y esa Constitución estipula la marcha pacífica, la cual respeto, porque las marchas pacíficas fortalecen la democracia, no la violencia. No la violencia. Y por eso, este gobierno ha sido un garante de la protesta pacífica. En el solo año, 2019, después del 21 de noviembre, contabilizamos el número de protestas pacíficas en Colombia, 6.921 manifestaciones pacíficas. ¿Quién las acompañó? Nuestra policía. Pacíficas las acompañamos, porque es la responsabilidad. En el año 2020, 16.000 manifestaciones pacíficas en más de 900 municipios colombianos. ¿Quién las garantizó? Este gobierno. ¿Quién las acompañó? La Policía Nacional. Y solo en este periodo de tiempo, del 28 de abril a hoy, se han realizado más de 9.000 actividades de manifestación, de concentraciones, en más de 700 municipios colombianos. Todos los días, entre 60.000, 80.000, o si quieren más, colombianos marchan. Y lo han hecho pacíficamente. Y ahí ha estado la Policía Nacional, garantizando que puedan manifestarse. Porque los policías dan hasta su propia vida para que las manifestaciones pacíficas pasen en Colombia. por supuesto que respetamos la manifestación pacífica. Aquí este es un gobierno que tiene talante democrático. Y por supuesto, esta manifestación pacífica en estos momentos que tiene el país es importante. Y aquí este gobierno no desconoce que hay incertidumbre social, que por supuesto hay inconformismo, y ha llamado al debate, ha llamado a la discusión, ha llamado al diálogo. Y ahí están las mesas. Y está la voluntad siempre de dialogar. Pero la voluntad de dialogar debe estar de las dos partes de la mesa, cuando hay propósito de construir y no de obstruir. Y por supuesto, aquí se ha señalado en este periodo de tiempo que este gobierno no respeta la manifestación pacífica. Y fue este gobierno, después de una sentencia judicial, que expidió el decreto en el cual se estipula procedimientos claros que debe cumplir la policía, que tiene responsabilidad las alcaldías para garantizar que se dé la marcha pacífica y el uso adecuado de la fuerza. El 3 de enero fue expedido, el 10 de enero ya se estaba capacitando a la policía de cómo utilizarlo. Fue este gobierno el que convocó a mesas con marchantes y con otros no marchantes, con las entidades de gobierno para que se estipularan las reglas. Reglas que se están cumpliendo todos los días a pesar de las dificultades que se han tenido en todo el país. Reglas como evidencia este video en donde en Cali, en donde en Bogotá, en donde en Barranquilla aparece un funcionario de la personería verificando que aquel policía del ESMAD que va a salir a la calle tenga la identificación completa porque nuestros policías actúan con apego a la ley o como vemos en el video de que ese funcionario se verifique su formación en derechos humanos por la personería o como se ve en ese video que el órgano que hace la verificación de la alcaldía revisa que tenga armas de menor letalidad. Este gobierno cumple, la policía cumple porque tiene el propósito de apegarse a lo que ha señalado los diferentes decretos por supuesto y tenemos una política de derechos humanos una política que ha venido siendo desarrollado y que aplica para toda nuestra fuerza pública una política que en todo este periodo de tiempo por supuesto busca que cada soldado que cada policía que cada oficial que cada suboficial que los miembros civiles de nuestra fuerza tengan conocimiento de los derechos humanos que por supuesto haya un estricto apego en los procedimientos que adicionalmente ese decleto se aplique a todos los manifestantes para darles protección porque creemos que la manifestación pacífica robustece la democracia pero que afecta a la democracia que empaña estas manifestaciones y aquí no puede haber titubeos en el momento en el momento que después de una manifestación se lance la primera piedra y comiencen los desafueros eso es violencia y ahí tiene que actuar la fuerza pública aquí no se puede justificar el lanzamiento de una piedra como un hecho simple una piedra destruye una piedra afecta la integridad de las personas porque después de la piedra viene la destrucción de la estación de Transmilenio porque después de la piedra vienen las bombas Molotov que incineran establecimientos públicos porque después de las piedras viene la afectación a las institucionalidades porque después vemos los atentados contra los sistemas de transporte público contra los CAI como lo vimos hoy y por eso nosotros respetamos a los manifestantes pacíficos pero los violentos a los criminales a los que después se convierten en hechos delictivos que afectan a la sociedad colombiana tenemos que actuar con toda contundencia deja de ser manifestación pública y pacífica cuando empiecen los desafueros y obliga la constitución colombiana a nuestra policía de actuar y de más de 9 mil actividades de manifestación pacífica acompañadas por la fuerza pública en estos 15 días se han presentado 1.115 disturbios que han generado violencia es allí donde ha actuado el ESMAT es allí donde obliga la constitución a que se respete la ley y los derechos de terceros porque este gobierno y esta fuerza pública tiene claro que tiene tres deberes primer deber decirle a los colombianos que no salen a marchar que debemos responsabilizarnos por garantizarles su tranquilidad su vida su honra su posibilidad de salir a trabajar decirle a los manifestantes que lo hacen pacíficamente que este policía también garantice ese derecho a la manifestación pero frente al vandalismo frente a la destrucción es necesario actuar con apego a la ley y para garantizar la autoridad el orden y el restablecimiento de la seguridad por supuesto y lo que hemos visto aquí no son pequeños vandalismos lo que vimos en Cali durante los 28 y 29 de abril y primero de mayo fue un enfoque sistemático premeditado organizado y planeado para destruir la ciudad y afectar la institucionalidad y es que no es menor acto de vandalismo o curioso el detalle de que en una sola tarde se destruya ese incendio en la gobernación la alcaldía la procuraduría la fiscalía y adicionalmente la DIAN y al día siguiente sistemáticamente destruyan las estaciones del Mío afectando la posibilidad de movilidad de cientos de trabajadores de estudiantes de caleños que querían tener una movilidad libre no es coincidencia porque al día siguiente el ataque estuvo contra las cámaras de seguridad porque se destruyeron las cámaras de fotomulta alguien que no quiere ser vigilado y porque desafortunadamente en Cali lo que vimos fue después un ataque sistemático a la policía lo vimos en Siloé lo vimos con los ataques a los CAIS lo vimos con la vida afectada de dos de nuestros miembros de la policía durante estos días en ese periodo de tiempo y veamos el caso de Siloé en Siloé se han hecho concertaciones y marchas pacíficas por supuesto en Siloé hemos visto el interés que tienen muchos de los jóvenes allí de encontrar una posibilidad y un camino y eso lo respetamos y el gobierno está dialogando con ellos pero también hemos visto ataques sistemáticos a la policía ataques sistemáticos a las instituciones en Siloé y por eso busca afectar las estaciones de policía y lo que tenemos que allí es actuar con los jóvenes para que puedan dialogar permitirles manifestándose pacíficamente por supuesto pero entre quienes atentan contra la comunidad contra la estación de policía contra el CAI debe actuar la fuerza pública y por supuesto aquí se ha dicho reiteradamente que los hechos que ocurrieron el 25 no la manifestación de la manifestación del comunicado aquí se ha dicho que no me he manifestado sobre los hechos de justicia propia de justicia por su propia mano y aquí tengo como respondí a eso en una pregunta que me hacía un medio de comunicación frente a lo que sucedió en Ciudad Jardín me dicen hablan los de la camioneta blanca o varias camionetas cuyos ocupantes estarían detrás de una serie de disparos y lo que yo respondí para aquellos que dicen que no me he pronunciado fue que desde el mismo momento en que se denunciaron los hechos se dispuso un grupo especial de investigadores que viene trabajando con la fiscalía para dar con los responsables las cámaras de seguridad y los videos que se conocieron serán utilizados y a pesar de las dificultades y la violencia Colombia no puede permitir que nadie haga justicia por su propia mano esa historia ya la vivimos y nunca ha resultado bien este escenario nadie lo va a aprovechar para desmanes dije yo todo el respaldo a la fuerza pública es la única que debe tener el monopolio de las armas para garantizar la defensa y la seguridad de los colombianos hay que dejar al lado tanta violencia rechazándola de donde venga lo dije me sostengo y así ha actuado porque esa es mi convicción y por supuesto en este periodo de tiempo han sido otras las ciudades afectadas aquí se ha dicho que soy un mentiroso porque la mentira vuela rauda por las redes sociales pero a los funcionarios públicos nos corresponde decir la verdad sustentada y es cierto lo que se robaron de la URI allí durante la incineración el ataque en Popayán no fueron 55 armas fueron 71 después de las investigaciones 12 fusiles 34 pistolas 27 revólveres en la URI previamente en Popayán dos veces habían sido intentadas incinerarlas y qué curioso que después de un acto de incitación se destruya una URI qué curioso lo mismo sucedió en Cali afectar a la justicia allí se destruyeron historias y archivos criminales de las FARC de las disidencias de las disidencias de la FARC y de la LLE qué curioso que se afectara la justicia esa noche yo sé y ya tengo absolutamente claro que los manifestantes pacíficos de Popayán no fueron pero quiénes se lo hicieron los violentos los criminales a uno los diferenciamos y los protegemos pero contra quien se atreve a atacar la justicia la institución de justicia debe caer todo el peso de la ley se debe investigar y se debe judicializar porque es una afectación a la justicia y por eso quiero también reseñar que en todo Bogotá ha estado acompañando todo el tiempo nuestra fuerza pública y hemos visto manifestaciones numerosas en Bogotá en Los Héroes en la Plaza de Bolívar pero aquí cuando en la Plaza de Bolívar se han presentado manifestaciones pacíficas se acompañan pero cuando un grupo de manifestantes cambian de comportamiento y uno de ellos que no son los pacíficos sino los violentos tratan de tomarse el Congreso es necesario reaccionar y a mí sí me parece curioso que algunos de ustedes cuando estaba sucediendo el hecho en el Congreso de Estados Unidos que una turba se tomó en el Congreso todo el mundo decía crisis para la democracia no pudo la policía y cuando el ESMAD se para al frente del Congreso de la República del Palacio de la Justicia a proteger la institucionalidad le dicen que es un abusador pero en Estados Unidos dicen si falló la justicia y por supuesto han sido muchas los otros afectados vemos hoy las afectaciones en Huila en Teruel vimos a las afectaciones en la Alcaldía de Pasto vimos las afectaciones que ha tenido en Barranquilla en Cartagena en Bucaramanga a las instituciones y por supuesto el caso de Puerto Libertador y yo quiero referirme a él porque una política del presidente Duque es la legalidad y la legalidad implica que se ejecuten acciones del gobierno para hacer cumplir la ley pero entiendo la situación de esa comunidad y por eso le he pedido al ministro Diego Mesa que este gobierno además de exigir la legalidad tiene el programa de formalización y le he pedido que a esa comunidad que sabemos es vulnerable pero tiene la voluntad de la legalización pueda entrar en el programa de formalidad específicamente porque todo aquel colombiano que busca una oportunidad la legalidad también se la da y este gobierno y el ministro Mesa tiene toda esa disposición de actuar en ese sentido todo aquel que tenga esa voluntad de formalidad y yo sí quiero decirle a los colombianos esta noche que las instituciones están bajo ataque que curioso que no sólo en Cali sino en Bogotá en Barranquilla en Cartagena hemos tenido sistemáticamente ataques a la institucionalidad ¿por qué las alcaldías? ¿por qué las gobernaciones atacadas? y lo que vemos hoy en Tuluá en Tuluá acaban de incinerar mientras nosotros discutíamos acá no de los manifestantes pacíficos porque ellos no fueron estoy seguro de ellos pero sí un grupo de vándalos y delincuentes que esta mañana tuvieron que salir porque estaban afectando el bloqueo estaban bloqueando la vía panamericana afectando la seguridad alimentaria el oxígeno que necesitan los vayunos la salida de las actividades productivas que necesita Valle para volver a tener empleo como reacciones de bloqueo salieron a incendiar una unidad de justicia un ataque a la justicia nuevamente qué curioso qué curioso que son la justicia que son los CAIS que son las gobernaciones que son las alcaldías que salen afectadas en este periodo de tiempo y lo hicieron no sólo en Tuluá hoy vimos ataques a establecimientos de comercio en Cartagena en Barranquilla y nuevamente a los centros de atención inmediata en las ciudades nosotros respetamos la manifestación pacífica y estamos seguros que ellos no fueron pero todos aquellos que atacan la institucionalidad tiene que hacerse de verdad evidente lo que he dicho y lo que algunos criticaron cuando una democracia claudica ante la violencia y no actúa porque la justifica porque sólo tirar una piedra se destruye y se erosiona la institucionalidad la confianza la seguridad de un país por eso sabemos también que aquí se han señalado hechos hechos a los cuales me quiero referir tenemos cero tolerancia con cualquier acción irregular de un soldado o un policía que manche el honor de su uniforme porque estamos convencidos que desde siempre nuestra fuerza pública la policía ha tenido el apego a la constitución y la ley porque tiene la formación los procedimientos para poder cumplir por voluntad por compromiso pero además porque es lo que dice la ley y somos los garantes de que esa ley se cumpla y por supuesto tenemos una política de derechos humanos tenemos una política donde no solo desde el 2008 cuando algunos de ustedes participaron en el desarrollo de esa política va dirigida a que toda la fuerza pública aplique esos procedimientos esa política ha formado a más de 141 mil miembros de la fuerza pública este solo año más de 500 mil formados en diferentes esfuerzos a nivel nacional se elaboró en el 2020 una directiva del ministerio para el respeto de los derechos humanos para aquellos que dicen que ese tema no me preocupa se elaboró se distribuyó se exige su aplicación a todos los miembros de la fuerza pública la policía desde el 2012 tiene una estrategia de protección de las poblaciones más vulnerables la policía el gobierno nacional tiene y busca que esa política diferencial con enfoque de género desde el año pasado se aplique en todas nuestras instituciones en el ejército en la policía en la fuerza aérea en la armada como corresponde y el interés de este gobierno y el interés de la fuerza pública es garantizar que esas actuaciones se den y si cuando se presentan errores esta policía nuestros hombres con honor como siempre inician las investigaciones respectivas y en este periodo de tiempo lo hemos hecho público todos los días se han presentado 155 hechos de actos irregulares de algún miembro de la policía y por ello ha sido la misma inspección general de la policía que ha abierto las investigaciones y ha abierto investigaciones que están en curso porque lo primero que tiene que hacer este congreso así como busca el respeto de la sociedad colombiana es respetar también la justicia porque aquí no se puede prejuzgar y decirle asesinos a los policías antes de un debido proceso porque aquí no se le puede decir a un funcionario público genocida o porque cuando se critica la paja en el ojo ajeno y nos dicen que nosotros dijimos vándanos terroristas si se califica esta noche que la actuación del Estado es un terrorismo de Estado no la justicia prevalece en una democracia y la justicia requiere un procedimiento requiere garantía en el procedimiento requiere una verdad requiere una sanción antes de prejuzgar y quitar legitimidad a una institución como la Policía Nacional esos procedimientos están en curso 74 son por abuso de autoridad 31 por agresión física 16 por lesiones personales y 2 por homicidio y por supuesto esta entidad colabora con la justicia y con las instituciones que les corresponde esa responsabilidad en Colombia en ese caso particular de estas investigaciones 8 ya fueron asumidas por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de su poder preferente y en el caso de las Procuradurías regionales también han sido asumidas en este caso particular y el informe porque aquí lo dijo claramente un representante ¿cuál es la fuente con la cual los colombianos pueden tener credibilidad de lo que ha sucedido en hechos de violencia que requieran investigación esclarecimiento verdad y justicia es la Fiscalía General de la Nación y aquí tengo el informe de la Fiscalía General de la Nación ese informe de la Fiscalía General señala claramente que en este periodo de tiempo este informe de la Fiscalía General de la Nación que es la única entidad responsable autoridad de justicia en Colombia así tiene que ser es lo que establece la Constitución así a pesar de algunos no les guste la Fiscalía es quien hace y tiene la responsabilidad constitucional determinar qué pasó con los hechos que aquí han sido señalados toda la tarde oímos hablar de más de 53 personas en homicidios es claro el informe de la Fiscalía General de la Nación que señala lo siguiente en primer lugar que en este periodo de tiempo 43 personas fallecieron a las cuales se les atribuía responsabilidad en este periodo de tiempo después del proceso investigativo señala la Fiscalía General que 17 de ellas tendrían que ver en este periodo de protesta en este periodo por eso grave muy grave que hubiera sucedido pero aquí lo que hay que es esclarecer el hecho antes de juzgar premeditadamente a la policía o quien hubiera sido porque una sociedad funciona una democracia se fortalece cuando se dice la verdad cuando los hechos no se exageran cuando le permite a la sociedad tener credibilidad que funcione y opere la justicia particularmente y lo quiero decir de esas personas que han fallecido durante este periodo de tiempo utilizando atribuible a la policía nacional de esos 43 como han sido señalados de esas 17 hay 7 casos que se encuentran en el proceso de verificación y de esos procesos de verificación en 3 son atribuibles a la policía esperemos que sea la investigación presta responsabilidad de toda la policía nacional para que ese procedimiento sea pronto haya justicia y por supuesto no haya impunidad pero con la verdad con los hechos como son por supuesto ninguno ninguno de lo que hubiera sucedido ha debido pasar pero si esto sucedió que se aplique la justicia que se tomen los correctivos necesarios pero sin calificar de masacradores a una institución respetuosa de la constitución de la ley y de los procedimientos y por supuesto también quisiera señalar que en este periodo de tiempo también han sido afectados nuestros policías fallecidos y por supuesto cuando ha sido responsabilidad de la policía cuatro miembros de la policía tres oficiales y un patrullero ya en este momento se ha dado captura porque la policía da ejemplo y pero sobre todo les garantiza el debido proceso como corresponde y quisiera señalar especialmente que en este periodo de tiempo por supuesto hemos venido trabajando para que no solo haya justicia sino para que todo aquello que afecta el honor institucional por supuesto también sea investigado pero hay que nuevo nuevamente hay que actuar con la verdad y miremos el caso de los 50 nombres que aquí fueron señalados en este periodo de tiempo como si hubieran sido víctimas de ese proceso de esos 50 nombres que fueron mencionados en este atril quiero decirlo porque es importante que Colombia también lo sepa y nosotros podamos rebatir esas cifras o por lo menos señalar de lo que ha pasado de acuerdo con el procedimiento investigativo de esos 50 casos señalados 13 casos señalados no aparecen en los registros de fallecidos de la Fiscalía General de la Nación dos de los casos se encuentran posiblemente duplicados 14 de las víctimas mencionadas por la representante o por los representantes coinciden con víctimas que la Fiscalía ha señalado siete de esos casos no estarían relacionados con la actividad de protesta y nueve casos están en proceso de verificación muy importante que la justicia se aplique y que esa sea la información con la que debatamos que esa sea la información que tenga Colombia antes de prejuzgar o de calificar a un ESMAD o a la policía como genocidio y por supuesto respetamos la Constitución respetamos la ley respetamos las víctimas respetamos a aquellos a los que han sido afectados y colaboraremos de forma contundente para que se haya encontrado los responsables y Colombia tenga justicia pero lo mismo que se aplique a quienes afectan a nuestros policías pero ¿quién está detrás de esta violencia? porque esa es la pregunta de fondo no son los manifestantes pacíficos claro que no porque entendemos que los jóvenes que están en la calle los jóvenes que salen a marchar no son los que generan la violencia la violencia la violencia es generada por unos individuos que tienen intención de destruir que tienen una mentalidad criminal de buscar destruir a la justicia y quienes están detrás porque nuestra responsabilidad así como es garantizar la manifestación pacífica es encontrar a todos aquellos que están generando este daño y esta violencia en Colombia aquellos que destruyen las URIs aquellos que destruyen las gobernaciones aquellos que afectan la vida de los policías aquellos que en su actividad y en su accionar buscan vulnerar o afectan la integridad de otros colombianos y lo que hemos encontrado porque es la responsabilidad de la policía en ese proceso investigativo es que detrás de estas actividades en capturas concretas porque aquí se hace con operación de justicia no precalificando previamente a quienes son los responsables en una operación de judicialización de la policía y de la fiscalía fue capturado por ejemplo alias Barbado en Manizales responsable de actos vandálicos y de destrucción responsable porque hay un proceso judicial en curso que evidencia con pruebas sumarias de que tenía esa responsabilidad y fue capturado alias Lerma que había sido capturado en el 2018 con relaciones con el ELN que había sido destacado por Marcos Pacífico para llegar a Cali con la intención de financiar y desarrollar actividades de vandalismo en Cali y además lo encontraron con la mano de una de estas armas no letales que tiene la policía con el símbolo del ESMAD llenos de explosivos porque buscaba atentar contra una de las manifestaciones para luego inculpar a la policía nacional y también está alias Jacobo de las disidencias de la FARC también con todas las pruebas sumarias en un proceso de judicialización de la policía con la Fiscalía Nacional y esa responsabilidad endilgada señala que este individuo tenía la intención y desarrolló acciones de vandalismo para atacar a la ciudad de Cali cuando el ELN está involucrado cuando las disidencias de la FARC están involucradas significa que narcotráfico está detrás de esas afectaciones por supuesto no son los manifestantes pacíficos lo entendemos lo entendemos pero nuestra responsabilidad la de la policía es encontrar a aquellos que están financiando de forma ilegal y están afectando la estabilidad de una región son ellos los que buscan utilizar instrumentos ilegales y acciones terroristas porque son terroristas como la destrucción de una URI o como la destrucción de un palacio de justicia o como los atentados contra nuestros policías en su integridad los que deben ser judicializados en una sociedad no podemos claudicar en esa responsabilidad de llamarlos violentos y de judicializarlos porque esa es la responsabilidad de esta sociedad y por supuesto pasemos ahora a que la policía no persiga a los manifestantes pacíficos los manifestantes pacíficos los acompañamos como aquí evidenciado acá pero tenemos más de 4 mil 939 acciones que pudieron afectar la integridad la vida y delitos que estamos persiguiendo 1984 de ellos ya están en proceso de judicialización y 119 casos priorizados porque vamos detrás de todos aquellos que han afectado la integridad la vida la tranquilidad de los colombianos y aquí se ha señalado otra vez que yo dije mentiras relacionado con la compra de armas cuando fueron capturados 25 individuos criminales en una operación que se llama la operación de amante la justicia opera con información con pruebas y con evidencias y aquí está el informe donde señala claramente que estos individuos que fueron capturados como resultado de ese proceso investigativo estableció la relación de esos grupos que están relacionados con las disidencias de la FARC con relaciones con los grupos criminales de Cali suministrándole armas para desarrollar acciones y atentados contra nuestra policía aquí está ese es el proceso investigativo aquí no decimos mentiras aquí obramos de acuerdo con investigaciones a fondo de aquellos que buscan inculpar o afectar la estabilidad de nuestra sociedad y por supuesto quisiera yo señalar en este periodo de tiempo que Colombia entera ha visto ha señalado que existe un problema que Colombia tiene que discutir y que yo hoy lo vi poco señalado los bloqueos porque algunos piensan que un bloqueo se puede permitir como un mecanismo de manifestación pacífica no señores el bloqueo la obstrucción a una vía cuando afecta derechos fundamentales 14 de ellos a la vida a la seguridad alimentaria a la movilidad a la tranquilidad cuando un bloqueo no permite el paso de oxígeno como lo hemos visto hoy en el valle del cauca cuando un bloqueo es levantado porque afecta la productividad y el empleo como la vía panamericana como estrangula a una ciudad como Pasto como desabastece al departamento del Nariño ese bloqueo es un delito y tiene que ser levantado porque así tiene que operar la justicia no hay derecho al bloqueo en la constitución colombiana no está en ninguno de sus artículos el bloqueo afecta la vida de los colombianos el bloqueo es un delito el bloqueo está tipificado por esa obstrucción que se hace en las vías y lo que hemos visto en este periodo de tiempo es que esta fuerza pública nuestra policía y nuestro ejército ha estado dedicado a levantar esos bloqueos que afectan pero los bloqueos no se negocian porque un bloqueo cuando obstruye un derecho fundamental necesita ser restablecido por el orden y por la seguridad de una sociedad más de 2.229 bloqueos sistemáticos se presentaron en el país en 290 municipios y ha sido la fuerza pública la policía en compañía con el ejército que diariamente sale a levantar esos bloqueos que afectan la vida y la tranquilidad iniciamos con más de 800 bloqueos la primera semana la segunda semana 500 esta semana y gracias al trabajo de esa fuerza pública solo quedan 38 en vías principales más otros casi 30 en vías secundarias y terciarias pero siempre buscan volver o justifican levantar un desbloqueo levantar un bloqueo como el de Tuluá para afectar a un palacio de justicia nada justifica que por levantar un bloqueo tenga que atentarse contra la alcaldía contra un palacio de justicia en una sociedad y eso lo tenemos que rechazar todo lo tienen que rechazar quienes no marchan lo tienen que rechazar los que marchan pacíficamente porque una sociedad no puede tolerar ese tipo de actuaciones que atentan contra la democracia y esos colombianos y muchos que hoy nos señalaron de ser demasiado exagerados porque había pequeños bloqueos o solo eran unas tiradas de piedra la verdad es que en este periodo de tiempo han buscado afectar activos estratégicos de la nación y lo hemos visto como afectación de esos objetivos estratégicos en Nariño en Cauca en Putumayo en Caquetá en Valle del Cauca y en El Huila no se han permitido gracias al trabajo de nuestro ejército y nuestra policía buscaban bloquear la normal operación de la infraestructura de hidrocarburos en Putumayo gracias al ejército no se les permitió buscaban evitar los procesos de tratamiento de agua para que no pasaran insumos gracias al ejército no se permitió y llegaron los insumos a Bogotá buscaban implementar o impedir que la bienestarina del ICF llegara a millones de niños que tenían que salir desde Cartago gracias al ejército nacional esa bienestarina llegó a esos niños que lo necesitan buscaban evitar que 51 toneladas de alimentos llegaran al Chocó gracias al ejército de la Fuerza Aérea Colombiana esa alimentación llegó buscaban que las navieras suspendiera su operación en el puerto de Buenaventura afectando el empleo la dinámica económica el ingreso y la alimentación y gracias a la fuerza pública que está actuando allá vamos a lograr que Buenaventura restablezca sus mecanismos de comunicación sus vías de transporte no sólo para el comercio es para todos aquellos ciudadanos que hoy están siendo afectados en Buenaventura y en todo el Pacífico colombiano queremos esta noche señalar que además se ha calificado aquí que no se buscaba afectar la infraestructura que esto no es grave en algunos regiones de Colombia buscaron afectar la distribución de crudo y gas el batallón de infantería número 44 garantizó ese abastecimiento en la sede de Ecopetrol en Putumayo ya lo señalé el batallón especial energético garantizó esa seguridad en Yumbo una noche completa los vándalos y los violentos porque no son los manifestantes pacíficos son los vándalos y los violentos buscaron atentar contra la estación de bombeo de gasolina que surte a todo el valle gracias al trabajo de policía y ejército se logró contener ese ataque y lograr mejorar la distribución de gasolina al valle del cauca y a Cali a Cali en un momento determinado le restringieron todos los accesos a la ciudad buscando a la ciudad afectarla filas de kilómetros de carros por una gasolina gracias al trabajo de la fuerza pública mientras que normalmente se tenían 100 mil galones de gasolina en la ciudad que no pudieron ser distribuidos hoy se restableció ese proceso para surtir la gasolina aún hace falta porque Cali está afectado y sabemos y trabajamos todos los días a ellos para que se restablezca esa realidad y quiero referirme hoy porque aquí hay representantes de todos los departamentos de Colombia la afectación que ha tenido Caquetá la afectación que ha tenido Huila en su seguridad alimentaria porque hay un bloqueo en Altamira bloqueo que requiere ser levantado y en el cual trabaja no sólo el gobierno porque también dialoga sino que actúa la fuerza pública para hacerlo no sólo el desabastecimiento que se presenta en Nariño porque allí también trabaja para hacer concertaciones con las comunidades indígenas como lo hace el Ministerio del Interior día y noche durante este periodo de tiempo aquí hemos desbloqueado para lograr abastecer a la sociedad colombiana y paso presidente a los dos puntos finales que se han discutido aquí el papel de la fuerza pública la asistencia militar cuál ha sido el papel de nuestra fuerza pública en este periodo de tiempo las manifestaciones pacíficas no se enfrentan se acompañan se garantizan pero para ello la policía ha dispuesto más de 41 mil hombres 41 mil para garantizar que esas manifestaciones pacíficas se den sin embargo debido a la magnitud de la violencia presentada cuando son los disturbios porque sabemos que no son los manifestantes pacíficos es necesario que actúen las fuerzas militares y se han desarrollado por supuesto en actuación de la policía un papel fundamental del ESMAD y entremos a la discusión del ESMAD el ESMAD es una fuerza creada precisamente desde 1999 con el objetivo de manejar la manifestación pacífica y controlar los disturbios el ESMAD no actúa en las manifestaciones pacíficas el ESMAD actúa cuando se generan los desafueros esa es la responsabilidad y yo si los he visto en todos los lugares de Colombia y yo admiro al ESMAD admiro a sus policías que todos los días se juegan su propia vida a pesar de que son golpeados a pesar de que son vituperados en muchas regiones de Colombia cuando cumple su función los policías del ESMAD hombres y mujeres y sus familias merecen respeto porque una policía necesita garantizar el cumplimiento de su función porque la democracia depende de que opere muy bien una policía son pilar fundamental para la libertad son pilar fundamental para la democracia son pilar fundamental para los manifestantes para darles garantía pero también para proteger los derechos de terceros y yo quiero aquí señalar que sin la menor duda Colombia tiene una fuerza pública que por supuesto está dispuesta siempre a mejorar pero aquí hemos tenido un ESMAD que cuando actúa en este periodo de tiempo lo ha hecho con decisión con compromiso y allí donde se han cometido fallas tiene toda la disposición de actuar esos hombres y esas mujeres son unos seres y merecen respeto de Colombia no tildarlos de genocidas no tildarlos de masacradores como aquí ha sido todo el tiempo señalado el actuar del ESMAD y paso por supuesto a la asistencia militar pensaría uno que por qué se dio la asistencia militar señalaron algunos entre tamaña violencia no fue por las manifestaciones pacíficas que se tomó esa decisión fue ante tamaña violencia y amenaza que enfrentaba Cali que enfrentaba Popayán que enfrentaba el suroccidente colombiano cuando se tomó una decisión de asistencia militar pero no fue una asistencia militar que se inventó este ministro de defensa es un mecanismo legal establecido por una ley que ustedes aprobaron en el congreso de la república como un mecanismo de apoyo al medio de policía cuando hay gravedad en la alteración de convivencia y seguridad se puede tomar esa decisión y eso sucedió en Colombia y esa fue la decisión que tomó el presidente de la república y fue la decisión que se aplicó y el nivel de intensidad de violencia que se vieron esos días obligó a que se tomara la decisión de asistencia militar ante los notorios hechos de alteración en el orden público pero que es la asistencia militar que tanto ha sido criticada acá es un instrumento primero legal aprobado por este congreso segundo es temporal y excepcional está avalada por la corte constitucional y nunca nunca suple a la autoridad civil que está elegida en la alcaldía que elegida en la gobernación es un instrumento que busca apoyar la labor de policía para restablecer los mecanismos de seguridad y convivencia y cuáles han sido los ejemplos de asistencia militar hemos visto a nuestro ejército acompañando la protección de activos estratégicos en Cali cuando había destrozos a las estaciones del Mío cuando buscaban tomarse a los patios talleres del Mío o cuando en Bogotá en las madrugadas buscan atentar con los patios talleres de Transmilenio ahí estaba el ejército protegiendo activos estratégicos que es la asistencia militar cuando en estas semanas buscaban tomarse la salvagina para entrar al cuerpo de máquinas no se les permitió porque estaba el ejército protegiendo ese activo estratégico de la nación o cuando un grupo ya no de manifestantes pacíficos sino algunos que toman la violencia por su propia mano quisieron entrar en la violencia el Estado particularmente el ejército no lo permitió y los resultados son fundamentales en apoyo a los desbloqueos los bloqueos afectan la seguridad alimentaria y que ha hecho el ejército acompañar a la policía para que se desmonte el bloqueo y luego se garantice la seguridad en la vía eso fue lo que sucedió hace dos días cuando por dos semanas llevamos bloqueada la vía a Buenaventura gracias a un trabajo conjunto entre la policía nacional entre el ejército se han logrado recuperar cuatro puntos de la vía hospitalizados primero actúa el ESMAD y luego hace presencia el ejército para restablecer las caravanas para dar seguridad alimentaria todos los días día y noche actúa nuestro ejército y nuestra policía nos han buscado afectar pero no descansaremos hasta que se restablezca esa movilidad y el abastecimiento de todos los rincones de Colombia como por supuesto se requiere pero si quisiera terminar porque aquí se ha señalado que no hay voluntad de cambiar a la policía que no hay responsabilidad con un cuerpo como con la policía pero yo primero quisiera señalar que lo que tiene que reconocer la sociedad colombiana y lo que nosotros estamos dispuestos día y noche es a respaldar a la policía porque la policía sí ha estado bajo ataque en este periodo de tiempo nuestra policía sólo para tomar un ejemplo se ha afectado en varios frentes a la fecha dos policías han fallecido mil cuarenta y nueve han sido afectados en su integridad noventa y cinco centros de atención inmediata han sido vandalizados o incinerados 483 vehículos institucionales nueve estaciones una escuela de formación es increíble donde estudian los niños de los policías en el Huila fue atacada atacada por ser sólo de los hijos de los policías de Colombia Colombia entera tiene que reoedar a su policía claro es una institución de la democracia es una institución que garantice la convivencia todo lo que tengamos que hacer para mejorar lo tenemos que hacer pero no sólo está bajo ataque físico a la integridad con la vida lesionados los policías también está bajo ataque mediático porque lo que sí hemos visto en este periodo de tiempo son una serie de noticias falsas en redes sociales que buscan afectar la credibilidad y la integridad de la policía de más de más de 114 noticias falsas identificadas por el CAI de ciberseguridad 55 de ellas son en contra de la policía con noticias falsas ha salido en las últimas semanas mensajes diciendo en las redes que fue la policía la que incendió el hotel la luna en Cali falso fue un ataque a la policía el que sucedió allí se ha dicho que hay helicópteros que están disparándole a los ciudadanos falso los helicópteros están para dar protección para acompañar las caravanas se dijo que en un establecimiento comercial en Cali en un establecimiento comercial era una sala de tortura una sala de tortura falso se dijo que la policía capturaba periodistas con imágenes de Nicaragua falso se dijo que la policía incendiaba establecimientos de comercio falso y aquí en Bogotá hace dos días dijeron que se transportaban gases lacrimógenos en ambulancias y 16 ambulancias fueron destruidas en la ciudad de Bogotá por las noticias falsas la verdad debe prevalecer los ataques no pueden ser inmisericordios con la policía allí donde tengamos que mejorar mejoraremos y paso al último punto presidente este gobierno el del presidente Duque este gobierno con este ministro de defensa es consciente y así lo planteó que la policía necesita una reforma pero la reforma se la presentamos al país hace un mes y medio una reforma que busca un proyecto de ley que ustedes ya tienen en este Congreso de la República que ha surtido un debate en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que todos los policías de Colombia sean certificados y procedimientos policiales que todos los policías de Colombia sean certificados y capacitados en uso de la fuerza que todos los policías de Colombia por supuesto sean certificados en derechos humanos el proyecto está ahí démosle el debate démosle la discusión si queremos hablar del ESMAD este es el elemento propicio hagamos ese debate al interior de este seno democrático del Congreso de la República pero hagamos ese debate profundo aquí en el Congreso no acabando en las calles y dilapidando a los policías sino en un debate democrático la voluntad de reforma está y la hemos planteado a Colombia y lo presentamos hace un mes y medio no por estos hechos de estos días y viene también un proyecto de ley de un régimen disciplinario un régimen disciplinario más estricto un régimen disciplinario más expedito porque queremos que los procedimientos le permitan a Colombia tener más respuestas y más rápidas que incluyan temas como el del enfoque de género para que sean resueltos más rápidos y Colombia conozca esos procedimientos que incluyan temas en donde los derechos humanos en la estructura de la policía sea transversal demos ese debate en democracia porque aquí tenemos la voluntad de tener cada vez mejor policía y ese debate lo hemos presentado a este Congreso porque entendemos la responsabilidad histórica de que Colombia mantenga mejore y logre siempre una policía de excelencia presidente permítame concluir quiero cerrar esta intervención porque en este recinto quiero resaltar que los valores democráticos de Colombia lo que reza a su escudo sobre garantizar la libertad y orden fue parte de los debates y los valores democráticos que discutimos hoy porque esta sociedad y lo que garantiza su fuerza pública es la democracia y es la libertad lo que no puede ser es que en un bloqueo que hay en una vida un ciudadano cualquiera se pueda parar y tome decisiones qué productos pueden pasar a qué almacenes se les puede vender en qué horario pueden pasar los colombianos tenemos derecho a la libertad lo que no puede ser es que la libertad de millones de caleños esté restringida porque colocan bloqueos que cobran en las vías de Cali lo que no puede ser es que en Pasto hoy esté estrangulada la economía de la ciudad porque se toma la decisión de bloquear una vida primaria quitándole la libertad de movilidad a los nariñenses a los putumayenses a los huilenses este es un debate de la libertad y orden este es un debate sobre la importancia de dialogar para construir y yo quiero terminar presidente haciéndole un llamado a los jóvenes de Colombia aquellos que están en las calles manifestándose pacíficamente lo reconozco sé cómo la vida los ha afectado porque estuve en el ICBF sé la importancia de que Colombia los oiga sé la importancia de que ese diálogo se dé pero ese diálogo se tiene que hacer no con base en el odio del pasado sino con la ilusión de construir el mejor futuro y para construirlo se tiene que destruir la oportunidad para los jóvenes de Colombia tiene que dar esa discusión en este momento que esas manifestaciones pacíficas en las que se han enfrentado vayan a los diálogos y está su fuerza pública para garantizar que esos diálogos se den pero por supuesto donde jóvenes donde sindicalistas donde trabajadores donde campesinos donde los policías y soldados también entiendan que solo si todos rechazamos la violencia y no claudicamos ante ella se garantizará la viabilidad de esta democracia por supuesto presidente los soldados y policías de Colombia que portan con honor el uniforme valen la pena que sean respetados admirados y queridos por todos los colombianos y lo que no puede ser es que algunos señalen por redes sociales a los policías de masacradores y a las dos semanas digan que hay que abrazarlos lo que no puede ser es que digan que hay que respetar a los policías hoy pero cuando hay que tomar decisiones de darle un presupuesto de seguridad a la policía se le niegue o se le califique de guerrerista lo que no puede ser es que digan que hay que tener una mejor policía más institucionalidad con más dignidad y cuando se decide tener una justicia penal militar se critique porque no es independiente lo que no puede ser es que en una sociedad no busquemos que nuestras fuerzas militares sean valoradas antes de prejuzgadas lo que no puede ser es que el soldado y policía de colombia entienda que otros están allá criticando su rol cuando ellos están allí y dan hasta su propia vida para proteger la vida de los demás colombianos incluyendo a los manifestantes pacíficos incluyendo a los que se quedan en su casa y no salen a marchar presidente he cumplido esta semana con el deber que me atañe como funcionario público de venir aquí a rendir cuentas a Colombia y lo hago porque tengo la convicción sobre lo que hemos hecho y las decisiones que hemos tomado y lo hago porque como dijo en la constitución de Colombia me responsabilizo de las funciones que tengo en el ministerio de Hacienda en el ministerio de Defensa de preservar la vida la honra el trabajo y la dignidad de los colombianos y lo hago aquí porque esta gestión la hemos hecho con compromiso con amor por Colombia con respeto por los policías y soldados de Colombia y actuaremos día y noche en las próximas semanas para que se restablezca el orden y la seguridad a los caleños que se lo merecen para que se restablezca el orden y la seguridad a los putumayenses para que se restablezca la tranquilidad en Barranquilla para que en Tuluano sigan afectando a su institucionalidad por la vida de esos colombianos estamos actuando aquí hoy y en esta noche Presidente yo quiero decirle a Colombia que en estos momentos difíciles que enfrentamos nuestra democracia tiene que unirnos y nos tiene que unir un espíritu de construir a pesar de las diferencias y nos tiene que unir un espíritu no de criticar al otro de ver cuántos muertos pone un grupo o cuántos muertos pone el otro la sociedad colombiana necesita avanzar pero no se avanza con destrucción o con odio del pasado sino con esa esperanza que todos los jóvenes quieren que también los adultos queremos que también los campesinos quieren que también los empresarios quieren que también la iniciativa de los jóvenes se vea reflejada en esa posibilidad pero la autoridad no se negocia la libertad no se negocia la democracia no se negocia el estado no se negocia mientras yo sea ministro de defensa nuestra fuerza pública garantizará la autoridad la libertad la institucionalidad y la democracia de Colombia presidente la democracia